Brasil arrancó con todo la eliminatoria, le metió 5 a Bolivia y mete miedo a Perú. Pero ¿cómo llega esta selección con técnico provisional y cómo le fue en Lima? En este video te lo contamos, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Con la confirmación de la llegada de Ancelotti en julio del próximo año, Fernando Diniz fue el elegido para esta transición y Pedro Spinelli, periodista de Globo, nos cuenta cómo los futbolistas brasileños han tomado la designación del DT de Fluminense. El principal objetivo de la era de Diniz es montar un equipo, armar un equipo competitivo y aguardar la llegada de Carlo Ancelotti en junio del próximo año. Los jugadores de la selección brasileña evitan hablar públicamente, abiertamente, sobre la llegada de Ancelotti, pero sobre Diniz las impresiones internas son muy buenas. Creo que con la confianza del grupo, Diniz tiene todo para hacer un gran trabajo. Diniz incluso es licenciado, es formado en psicología, es un hombre muy estudioso. Sin embargo, pese a ser un técnico nuevo, la base de jugadores es casi la misma que la que asistió a Qatar. Cuanto al equipo, no hay muchas novedades. Son nueve jugadores titulares que estuvieron en el último Mundial de Qatar. Los jugadores nuevos son Renan Lodge, lateral izquierdo, y Gabriel Magalhães, el defensor. ¿Pero cómo le fue a la canarinha en Lima? El primer encuentro en Lima se remonta a las eliminatorias para Suecia 58. Toto Terry abrió el marcador, pero lo igualó Indio para el empate a uno para una selección que sería campeona mundial. Brasil volvió a jugar eliminatorias en Lima 43 años después, en el camino a Corea y Japón. En aquella tarde de junio del 2000, un rechazo que parecía intrascendente le permitió a Sago anotar el único gol de la tarde. Camino a Alemania, la constelación brasileña aterrizó en Lima para sumar de tres. Sin embargo, los hombres de Autori tenían la misión de hacer desfrente. Entre los nombres estelares de los brasileños figuraban Dida, Cafu, Kaká y Ronaldo, que eran la base del equipo que un año atrás ganó el Mundial. Si bien el partido se jugó en Lima, la sede fue el Estadio Monumental una tarde de domingo. Rivaldo anotó el primero de penal, Pizarro tuvo el empate, pero recién en el segundo tiempo, un centro de Chicho Salas encontró la cabeza de Norberto Solano y puso cifras definitivas empatadas en uno. En el proceso que llevó a Sudáfrica, una nueva constelación brasileña con Ronaldinho, Robinho y Kaká a la cabeza visitaron otra vez el Estadio Monumental. La selección de Chemo, que aún mantenía en secreto el caso del golf Los Incas, destacó por la presencia de Pizarro, Vargas, Farfán y Guerrero en el once inicial. Un golazo de Kaká abrió la cuenta y enmudeció el estadio, pero en la segunda mitad, tras un tiro de esquina, Vargas caza el rebote y remata cruzado rasante. La pelota se desvía y entra el arco de Julio César. Nuevamente fue empate a uno. Brasil regresó a Lima en 2017. Perú llegaba tras golear a Paraguay por 4 a 1 y Brasil tras derrotar 3-0 a Argentina en el Clásico. El equipo de las cinco estrellas ahora era comandado por Neymar, Dani Alves y Coutinho. A pesar de que la primera del partido fue un palo para Perú, Brasil ganó por un inobjetable 2 a 0. Finalmente, el partido de la polémica con Bascuñán como protagonista. Camino a Qatar, Perú recibió a Brasil por la fecha 2. Carrillo abrió el marcador con un golazo, pero Neymar se inventó un penal y tras un leve jalón de camiseta pide penal mientras se tira al suelo. El árbitro compra y Neymar anota. Ya en la segunda mitad, Renato Tapia remata y tras un desvío la portería brasileña vuelve a caer. Sin embargo, en el momento que Perú debía estar más atento, duerme en una pelota parada y le empatan el partido. Minutos más tarde, Neymar le hace falta a Zambrano, pero un desafiante Bascuñán vuelve a cobrar penal que el mismo Neymar vuelve a transformar en gol. Y ya con la expulsión de Zambrano, Brasil aprovechó para anotar el cuarto. Brasil ha jugado 6 partidos en Lima por eliminatorias, no perdió nunca, sumó 3 victorias y 3 empates. ¿Cómo crees que le vaya a Perú contra Brasil tras el empate en Paraguay? Te leemos en los comentarios y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones.